Bueno, estamos en el circuito de Londrina, la curva número 1 es la frenada más exigente que tiene, una frenada que está bastante ondulada y tenemos que frenar desde 250 kilómetros hasta 60, que es el tránsito de la Chicana. Una frenada que realmente es muy exigente y donde se gana mucho tiempo, se pierde mucho, así que bueno, estudiando todas las referencias que más puede en esta pista que no conozco, no pude probar antes, así que importante el día previo a la clasificación estar encontrando todos los secretos, encontrando el camino, tiene muchos secretos esta pista, una pista que hace 3 años no se usa, así que está prácticamente sin nada de grip, se ha resfaltado algunas partes y bueno, hay que buscar, obviamente en mi caso, aprender todo lo que más pueda antes de arrancar la actividad. Esta es la recta principal, la recta de los boxes, en esta recta lo más importante es mantenerse sobre la izquierda para buscar un buen radio de giro en la curva número 1, que es un frenaje muy exigente donde llegamos en quinta velocidad a unos 245, 250 kilómetros por hora y bueno, muy importante encontrar bien el punto de frenaje exacto, tiene un piano bastante alto como podemos ver, a izquierda y un piano bastante alto a derecha, o sea que la realidad es que hay que tocarlos muy poco porque si abusas mucho de los pianos perdés mucha tracción. Bueno, vamos a la curva número 2, una curva donde no hay que hacer mucha apertura, mucho radio, porque ya tiene un desnivel la curva, tiene un peralte importante y es una curva ciega donde no se ve la salida, entonces tenemos que buscar hacer un apex bien tarde, punto de cuerda bien tarde para no quedarse mucho de trompa la salida. Todo en subida, acá está reasfaltado, entonces tiene un poco más de grip, salimos de la curva, punto ciego, no se ve nada, ponemos tercera marcha y vamos hacia la curva 3, que es otra curva ciega. Bueno, llegando a la curva 3 tenemos la placa de 50 metros y no se ve la salida, digamos la entrada de la curva, entonces es muy difícil encontrar el momento justo de cerrarse la mandada, esto yo creo que es el punto más importante del circuito porque sale a la recta opuesta y es muy importante contornar bien este piano, no regalar nada acá para poder hacer una pequeña pausa a la derecha y hacer la 4 que estás junto a la 3, la bajada de esta fondo. Luego de esta bajada tenemos una recta de 800 metros, así que todo lo que se pueda acelerar antes en esta curva va a ser tiempo que se gana en esta recta opuesta. Bueno, esta es la curva 5, una curva muy rápida de cuarta marcha donde se frena a los 70 metros, llegamos a unos 240 km por hora en sexta marcha, bajamos dos cambios y entramos en cuarta, como podrán ver tiene un desnivel bastante importante donde no se ve el punto de cuerda, así que hay que estar bien atento porque venimos muy rápido y tenés que encontrar el límite enseguida porque es una curva donde unos 10 km de mínima menos te hacen perder unas 3 décimas, así que es una curva bien difícil, bien exigente para el piloto, que termina desembocando en la curva 6, que es una curva permanente, que tiene dos frenajes, uno en el ingreso de la 5 y otro en el ingreso a la 6, todo en bajada, con cambios de ondulaciones permanentes, así que bueno, es importante acá mantenerse siempre en un punto de cuerda y no perder grip por afuera porque la pista está muy sucia, hace mucho tiempo no se estira y el que vaya por afuera va a perder realmente mucho grip y eso hace obviamente perder mucho tiempo. Bueno, esta es la curva 7, después de dos curvas rápido a la izquierda sigue otra izquierda que es una curva, una horquilla, una curva muy lenta, también con un poco de peralte, fue repavimentada de la parte interna, así que hay que buscar mantenerse por adentro para estar adentro del grip y salir reaccionando bien por adentro, ya que la próxima curva es a la derecha, a la entrada de la recta y si salís muy afuera perdés mucho radio para la siguiente, así que. Y buscar mantenerse por dentro en la salida para lograr una buena tracción, ya que la salida es todo en subida, todo entrepada y te desemboca la recta principal, así que es importante salir por dentro y tratar de largar el auto para afuera en la salida con volante derecho para ganar buena tracción. Bueno, espero que les haya gustado, esta fue una vuelta al circuito Ayrton Senna de Londrina, un circuito muy técnico, muy lindo y la verdad una presentación también espectacular, tanto los boxes como la pista bien ordenada, así que me tengo mucha fe, espero que tenga un buen fin de semana y poder redondear también buenos puntos. Un abrazo grande y hasta la próxima.